¡Con fuego! ¡Ejo! ¿Quieras esta vez? ¡Dime así tú! Todo es mentira hasta que Todo es mentira hasta que Vienes tú Cuentas la verdad Y la jodes Todo es tan mágico y real Todo es tan mágico y real Vienes tú Con toda la verdad Y la jodes ¿Quién eres tú? Para venirme a joder ¿Quién eres tú? Para venir otra vez Dime si tú Te quedarás esta vez Dime si tú Solo has venido a joder Todo es un principio y un final Nada debería ser igual Vienes tú De nuevo en la ciudad Y la jodes Y la jodes ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Para venirme a joder ¿Quién eres tú? Todo es mentira hasta que ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Para venir otra vez Dime si tú Te quedarás esta vez Dime si tú Solo has venido a joder Joder, joderme la vida Solo has venido a joder Joder, joderme la vida Pues ya que vienes, jodamos Hasta hacerse de mirar Pues ya que vienes, jodamos Y mañana será otro día Solo has venido a joder Joder, joderme la vida Solo has venido a joder Joder, joderme la vida Vale, hasta ahí Te he hecho cada segundo distinto Pero están guapos Lo son muy guapos Yo creo que con su voz Vamos, con la melodía que hacía él Vale Y ahora, al final Pues ya que vienes, jodamos Hasta hacerse de día Esa es la que haces tú Pues ya que vienes, jodamos Hasta hacerse de día Pues ya que vienes, jodamos Hasta hacerse de día Vale Por la métrica, sobre todo me interesa la métrica Vale Vale Vale, vamos allá Y ya que vienes, joderme la vida